Hoy Liga Deportiva Universitaria en el inicio de la tercera semana de trabajos en esta pretemporada 2019 atendió a los medios de comunicación. Habló la nueva incorporación Luis Andrés Chicais, el otavaleño. Se va sintiendo cómodo, se va acoplando. Nos manifestó que ya tuvo la oportunidad de jugar con Anderson Julio cuando él estuvo en el 2014 en el equipo de reserva. Está tratando de acoplarse también al ataque universitario con Juan Luis Anangonov y con el jugador Johan Julio, el hermano de Anderson, con quien no ha tenido todavía la oportunidad de jugar. Andrés Chicais se va acoplando entonces así al equipo que dirige Pablo Repeto como el enganche que no tuvo en la temporada anterior. El profesor uruguayo también habló con nosotros y nos dijo que el equipo, aparte de los resultados que va teniendo en los partidos amistosos, hay que irlo acoplando por las incorporaciones nuevas que van llegando al equipo universitario. También nos manifestó sobre el tema de los siete defensores que hoy tiene Liga, que a pesar de las críticas son necesarios, ya que cuatro de ellos se encuentran lesionados y para un tiempo prolongado. Así que la llegada del argentino Nicolás Freire se justifica por la lesión larga que tendrán Hernán Pellerano, que tendrá Anderson Ordoñez, también Horacio Salaberri con una lesión Franklin Guerra que mantiene su cubalgia y todavía no se sabe cuánto tiempo estará fuera del campo de juego. Sobre el tema de Juan Luis Anangonó, los rumores son fuertes. ¿Es verdad la negociación que tiene con el Atlético Nacional o que pretendería llevárselo al jugador ecuatoriano al fútbol colombiano? No quiso hablar de nombres, pero se sabe que Liga Deportiva Universitaria está negociando con otro jugador para que llegue al cuadro campeón del fútbol ecuatoriano. Esas son las novedades que tenemos aquí desde el Centro de Alto Rendimiento del sector de Pomazqui, donde entrena. No te olvides de suscribirte a nuestro canal dándole clic en esta imagen y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos video. También te dejamos estos videos recomendados que seguramente te van a interesar y mucho.